Música 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 Hemos venido hasta Pueyos, este 9 de septiembre, este 9 de septiembre. Bueno, pues la verdad es que muy orgulloso de la Virgen de Pueyos, de esos alcallizanos que han querido acompañar en romería desde la Plaza de España hasta aquí en procesión. Y la verdad es que es un orgullo para un alcallizano poder subir a Pueyos en esa romería con sus gigantes, sus cabezudos, la banda de música y la verdad que es que he encantado, la verdad muy bien. Este trabajo se les debe a esos quintos que año tras año van haciendo cada vez una cosilla mejor, lo organizan todos ellos, nos invitan a almorzar, luego veremos la exposición tan bonita que han preparado y así pasaremos la mañana aquí en el Santuario de Virgen de Pueyos. Los alcallizanos, como veis, están todos preparados para hacer sus almuerzos y esa es la tradición, el arraigo a nuestra Virgen de Pueyos y poder estar aquí un año más. Pues están siendo espléndidas, la verdad es que hay muchas ganas de fiesta, lo dije ya en el pregón que invitaba a los alcallizanos que se lo pasaran bien, sobre todo con todo el respeto, así está siendo y esperemos que dure así hasta el viernes que será el último día de la traca de fin de fiestas. ¡A la iglesia, 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 la iglesia mayor de nuestra ciudad, en honor a Virgen María de los Cuellos. Pues mira, lo estoy viviendo muy bien, muy alegre y estoy muy orgulloso de mis quintos y quintas porque iniciamos una exposición de trajes y mantos de la Virgen, la cual ha quedado maravillosa y estoy muy orgulloso de esto. Esta mañana pues ha empezado, pues los quintos han sacado los bancos, sillas, han preparado la Virgen para que todo quedara de acuerdo para la visa. Y entonces ahora, después de toda la celebración, ahora subimos aquí a tomar un agafé. Además es que aquí en Alcañir normalmente es un día tan grande que se llena todo el santuario, todos los alrededores, la gente a comer, a almorzar, en familia, amigos, peñas. Pues bastante bien, no nos ha hecho nada de calor. A veces hemos, bueno, en algún momento hemos pasado hasta frío, así que en verdad nada mal. Pues nos hemos despertado pronto, algunas a las seis, yo un poco más tarde, y pues mi madre me ha hecho el moño, como hace siempre, y pues ya me he cambiado, que estoy muy acostumbrada a vestirme de baturra, entonces no he tenido tanto problema y lo he podido hacer muy rápido. Se presentan muy bien, hemos empezado duro y esta tarde las carrozas, que tenemos muchas ganas todas. Sí, la verdad que lo vivo con muchísima ilusión, bueno, yo creo que todas, y a seguir cumpliendo con actos que tenemos, y como uno de los de hoy, mañana también vamos al Santo Ángel, también nos tenemos que vestir de bebaturras, y nada, a disfrutarlo. Pues que vengan, que se lo van a pasar genial, encima la compañía es súper agradable, y que se lo van a pasar súper bien. Pues es que no hemos hecho muchos, pero yo creo que el que más me va a gustar a mí son los toros. Yo creo que va a ir bien, en plan, teníamos que descansar mucho al principio de fiestas, porque vienen días muy duros. Yo, por ejemplo, ayer no salí, porque este día quería ir relajado, y pues bien. Que vaya muy bien, y que nos dé tiempo a llegar a todo, y que vaya todo muy bien. Vimos de Zaragoza porque tenemos otra familia aquí, y yo el único que vivo, soy el más pequeño y el único que vivo fuera soy yo, y tengo otros hermanos, sobrinos, parientes y demás familias, y nos vemos. Vamos, huevos fritos que nos han traído de allí, conserva, oliva, de hecho se ha hecho un pollo, o sea, mi sobrino, y un tinto del Mercadona, y ya está, y luego unos carajilletes, unas cervezas, y pa' casa. Los padres eran de aquí, y bueno, y cuando éramos jóvenes, pues veníamos a las fiestas del Cañir, y a pasarlo en grande, a almorzar, y luego a los demás de las fiestas. Y ya llevamos casi 40 años sin venir, y hoy pues estamos aquí todos juntos, y es una alegría fenomenal. Bueno, pues lo ha preparado mi prima, eh, todas las primas lo han preparado, tortilla, jamón, lo que sea, o sea, el almuerzo típico de aquí. Bueno, para nosotros el día de hoy es el día principal de las fiestas, es nuestra patrona, y la verdad que lo vivimos todos juntos, subimos para almorzar todos juntos aquí a Pueyos, y para nosotros, pues la verdad que es un día muy especial, estamos con toda la familia, toda la peña, que somos casi una familia, y con todos los muchachos. Llevamos 40 años, y la verdad que todos los años hemos conseguido sacar la peña adelante, porque hemos pasado tiempos duros y difíciles, y esperamos seguir nosotros todo lo que podamos, y que las nuevas generaciones, ven aquí, este es mi sobrino Oscar, y que las nuevas generaciones sigan. ¡Que viva la Virgen de Pueyo! ¡Viva!